Tú eres mi única esperanza. ¿Lo sabes, Mert? Claro que sí, papá. Algún día dejarás de ser policía, ¿entiendes? Te encargarás de los negocios. Y veré mi gran creación. Con demasiada alegría, hijo. Papá. Hijo, aquí tienes. Lo acabo de adquirir. Esta será la mejor forma de comunicarnos. Pero cada dos días romperás las memorias y las vas a tirar. Sí, está bien. Por cierto, revisé el archivo de Zarp. ¿Y? Y su historia es cierta y conocí a su madre. No hay ningún problema con Zarp. Pero aún así tengo que preguntar. Es un policía fracasado. No lo necesitas. No lo digas. No lo digas. Hay una gran joya en su interior. Puedo sentir eso, Mert. El hombre con una joya apuntó a su jefe en la cabeza. ¿Qué uso tiene un perro que ladra a su dueño? No lo digas. No lo digas. No lo digas. ¡Saltaré sobre esa pared! ¡Espérame! ¡Espérame, Sar! Pero tú no puedes saltar. Sí, sí puedo hacerlo. Está bien. Ven. Está muy alto. No puedo. Está bien, está bien. Salta. Yo te atraparé. ¿Y si no puedes? ¡Confía en mí! ¡Anda, salta! Está bien. ¡Hermano! Te lo dije. Tenme confianza. ¡Suscríbete al canal! Espera un momento con esa situación. Hombres como Sarp no son personas de confianza. Yo me encargaré. Sé bien lo que tengo que hacer. No tienes que preocuparte. ¿Y... ¿Sabes algo nuevo acerca de Omer? No. Pero estoy trabajando en eso. Mert... Tenemos poco tiempo. Cuento contigo, hijo. Tienes que apresurarte, ¿sí? Bastardo. Bastardo. Sí, diga ¿Recibiste la caja? La recibí. Y viste lo que estaba adentro, claro. Dime quién eres. Eso no importa. ¿Hasta cuándo continuarás oliendo la espalda del hombre que se llevó a tu hermano? Explícame. Eso solo debe importarme. Cuéntame sobre mi hermano, anda. ¿Un mundo aún vive? Dime. No tengo la respuesta a tu pregunta. Tengo una dirección. Ah, por cierto, no trates de encontrarme. No lo lograrás. ¿Hola? ¿Qué ha sucedido, Sar? Se terminó, jefe. No más juegos. Acabaré con el bastardo, ¿comprende? ¿De qué estás hablando? Dime qué fue lo que pasó. Encontré una foto de mi hermano menor que murió cuando tenía tres años. Parece que Celal lo secuestró. ¿Pero qué quieres decir? Mi padre dejó un mensaje atrás de esa foto. Dice, vivirás mientras yo guarde silencio. Es un desgraciado. Entonces secuestró a tu hermano para que Metino lo delatara. Así fue. Iré tras Celal. Esto termina. Haré que diga la verdad. Sabré dónde está un boot. Zarp, Zarp, hablemos sobre esto. Hay que vernos. Esta no es la forma de hacerlo. Detente. Si está vivo, sabré dónde está. Y si no, sabré dónde está su tumba. ¿No es eso lo que quiere? Celal ya no será un problema para usted. Zarp, Zarp, basta. Tranquilízate. Encontraremos una solución. Haremos esto juntos. Yo ya sé cuál es la solución, oficial. Zarp, ¿hola? Zarp, Zarp. Maldición. Zarp. Cambio de ruta. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, era un día muy aburrido hasta que te vi. ¿Está el jefe Yusuf en su oficina? Se fue. Entonces no está, pero me dijo que estaría en su oficina. Sí, está bien. Esperaré en su oficina. Dijo que era algo importante. Mer, no puedo dejar que entres a su oficina. Entiende, se podría enfadar. Pero te avisaré en cuanto llegue. Está bien. Hasta luego. Si no llegas a tiempo, Zarp va a arruinar a todo. ¡Suscríbete al canal! Vamos, Mer, puedes hacerlo. Puedes lograrlo sin sentir tanta presión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tienes en tu fatal parte. ¡Tienes en tu fatal parte. ¡Vamos,m сосucionado! ¿Qué pasa? Así que otra conquista A un lado, oficial Ven acá ¡A un lado! La fotografía Mire Lea la parte de atrás Mi madre murió por dentro hace años Creyó que su hijo había muerto Ni siquiera tuvimos una tumba en donde llorar Siempre cargué la culpa por lo que le pasó Pero ese maldito lo secuestró oficial Solo era un bebé, ¿entiende? ¡Eso es lo que era! Pero pagará por esto ¡Haré que se arrepienta por lo que hizo! ¿Y si no lo puedes hacer? Voy a hacer que ese hombre confiese ¡Eso se lo puedo asegurar! Y si un muda aún vive Lo llevaré con mi madre Está bien, tal vez esté con vida Pero repetiré mi pregunta ¿Qué pasará si no habla? ¿Y si causas la muerte de tu hermano Por tratar de salvarlo de esta forma? ¡Dime! ¿Qué le dirás a tu madre? Digamos que tu hermano está vivo ¿Pero qué estás haciendo? Algo como esto podría causar su muerte ¿Acaso no lo entiendes? Mire, puedo entender todo bien No tiene que preocuparse Mira, ya estás adentro Puedes tratar de otra forma ¡Que lo mantenga con vida! Tranquilízate Terminó de hablar Me tengo que ir ya ¿Entonces crees que sabes más que tu padre? ¿Eh? No comprendo a qué se refiere Mira, hasta tu padre se dio cuenta Que era mejor quedarse callado Si hubiera querido, lo habría acabado Y lo hubiera hecho hablar, Sarp ¿Y por qué decidió no hacerlo? No quería arriesgar a tu madre A tu hermano y a ti, Sarp ¡Entiéndelo! Todo eso es basura A usted lo único que le preocupa Es su misión ¿Ahora qué quieres hacer? Deme su teléfono Y también sus llaves Ya, basta, Sarp ¡Que me los dé! Salga del camino Mira, puedes salvar a tu hermano Sin que alguien salga lastimado Lo puedes reunir con tu madre ¡No es demasiado tarde para hacerlo! ¡Sarp! Así que es un hombre sigiloso, ¿cierto? Homer ya no está en el lugar Oh, vaya Esto será difícil Estaba en otro lugar Lo rastré todo el día Está bien Quiero que nos envíe su ubicación Está bien ¿Azlan, se lo informamos al jefe? Sí, así es Lo estoy llamando No me contesta Ah, ya la tengo Se la voy a enviar ahora mismo al jefe ¿Qué? Ah, ya la tengo Ah, ya la tengo Ah, ya la tengo No me contesta ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seré paciente, Umut. Lo seré. Para poder encontrarte, hermano. Hola. ¿Sarp? Lo haré como quieres. Lo terminaré dentro de la mafia. Haces muy bien. Te aseguro que es la mejor decisión. Dejaré la llave y tu teléfono en el punto de reunión. Está bien. Está bien. Y puedes llamarme, Sarp. No quiero que lo dudes. Está bien. La llave y tu teléfono. Homera, ¿ahí estás? Te encontré. ¿Llamas para darme buenas noticias? No solo llamaba para saber cómo estás, padre. Vaya, ya lo encontraste. ¿Dónde se está escondiendo? No es un lugar tranquilo aquí. Yusuf tiene a sus hombres en todo el lugar. Te voy a enviar la dirección. Está bien, la esperaré. Ahora estás tirando los platos. No era necesario. Puedes ser honesta conmigo. Escucha, si no me quieres aquí... Eres un chico tan bueno. Si mi hijo estuviera vivo, tendría tu edad. Dije estuviera, pero... Nunca creí que hubiera muerto. Ailén me lo dijo. Has tenido muchos problemas, ¿verdad? La verdad, no entré a la habitación de Umut durante mucho tiempo después de que desapareció. Luego un día reuní el valor para hacerlo. Fui a su cama y me senté en ella a largo tiempo. Sentí como si fuera a entrar a la habitación con una gran sonrisa en el rostro. Aún tengo esa sensación y desde entonces siento que... Él no murió. Va a entrar por esa puerta. Debes estar pensando, esta mujer está loca. Macarrones, entonces. Bien. Macarrones, entonces. Pon algo adecuado en la mesa. Hola, buenos días, señora Fusun. Bienvenido, Coxal. Muchas gracias, señora. Lamento tu pérdida. Tu papá era un buen hombre. Espero que descanse en paz. Señora, se lo agradezco. Hay un asunto importante y vengo a hablar de él, señora. ¿Qué sucede? No sé cómo voy a decirle esto, pero le diré lo que sucede directamente. Nosotros los herederos llegamos a un consenso y decidimos subir la renta. Pagaba una cantidad pequeña a mi padre. Está consciente de eso. Este lugar vale mucho más. Es verdad. ¿Cuánto dinero quieren? Bueno, queremos triplicar la renta. ¿Triplicar la cantidad? Pero yo no puedo pagar eso. Entonces, lo siento mucho, señora, pero tendrá que desalojarlo. ¿Quieres que desaloje? Pero no puedo hacerlo. Invertí mucho dinero en la cocina. Mira. Así es. Pidió un préstamo al banco. Les está pagando. Si se cambia, necesitará tiempo para encontrar clientela, ¿verdad? Ese no es nuestro problema. Ten piedad, Coxal. Si no le pago al banco las mensualidades, van a embargarme la casa. ¿Y qué voy a hacer? No hay nada que hacer, señora. Es nuestra última palabra. Es una decisión familiar. ¿Ahora qué voy a hacer con esto, hijos? Necesitamos que desaloje pronto. ¿Cuándo puede irse? Ahora escúchame bien. Tranquilo, muchacho. Tranquilo. Está bien. Está bien, Fosun. Permíteme. Escucha, debemos cuidar bien nuestras palabras. De acuerdo. Eso sería bueno. ¿Has estado escuchando todo lo que dices? Déjalo, Mert. Fosun, por favor, permíteme. Tranquilízate. ¿Es tan fácil mandar a alguien a la calle? Y hacerle la pregunta. ¿Cuándo puedes irte? ¿En serio lo cree? Nos saldremos de este lugar cuando queramos. Si no le parece, demándenos. Váyase. Escúchame. Antes que nada, entienda que este no es su asunto. Segundo, no tenemos un contrato. Nos favorece la ley. Yo soy la ley aquí, amigo. ¿Por qué hace tanto alboroto? Cállate. ¿Eh? Mire, dije lo que tenía que decir. Que tengan buen día. Ya, tranquilo. ¿Sabes cómo descubrir si alguien de nosotros es policía? ¿Cómo? Bueno, si tiene sospechas, solo le preguntas. Dime, ¿eres policía? Si dice, soy policía, le disparas a la cabeza. Pero tal vez no lo haga. Si dice, no soy policía, entonces lo está negando y le disparas a la cabeza. Bien, ¿y qué haces si no dice nada? Bueno, nunca pensé en eso. Pero como sea, dispárale a la cabeza. Así dormirás tranquilo. Celal, te lo pido por lo que más quieras. Perdóname por mi familia. Bueno, no crees que debiste pensar en eso antes. No hay que dejar que siga llorando. ¿Me están? Por favor, no lo hagas. Te lo pido por mis hijos. Les daré información de la policía. ¿Pero qué clase de broma es esta? El arma está vacía. ¿Y qué te hace creer eso? ¿Quieres pruebas? Te lo demostraré. ¿En qué estábamos? Celal, ¿qué está haciendo Celal? Está bien. Está bien, detente. ¿Cómo nos descubriste? ¿En qué nos equivocamos? Jaló el cerrojo del arma afuera y aquí también. Cuando está cargada, no lo puedes hacer. Ten cuidado la próxima vez. Perdóneme, señor. Hijo, esta fue tu prueba de confianza. Quería ver cuánto policía quedaba en ti y pasaste la prueba. Te felicito, hijo. No eres un hombre con el que se pueda jugar. Ahora ven conmigo. Quiero que conozcas a alguien, hijo. ¿Te sientes un poco mejor, Fusun? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Estoy perdiendo todo lo que tengo, uno por uno. Mi esposo, mis hijos, hasta mi trabajo. Cuando intento aferrarme a algo o encontrar consuelo, solo se desvanece. Estaré haciendo algo mal, hija. No has hecho nada de eso, tía. No te sientas mal. Por favor, déjame decirle a Sarp. Él puede solucionarlo. No quiero. Ven conmigo afuera. ¿Qué pasa? ¿Por qué saliste? Quiero que me des la dirección de ese hombre. ¿Qué hombre? La dirección del casero. Solo quiero hablar con él personalmente. Pero con una condición. Te acompañaré. Buenos días, señor. Gracias. Bueno. Oye, siéntate. Vine para hablar del restaurante de Fusun. Ahora que te escucho. Primero que nada, quiero que sepas que no soy familiar de Fusun. Solo soy un cliente. ¿Y qué? Vine aquí a pedirle que por favor reconsidere lo del restaurante. Usted la escuchó. Tiene una deuda. Por ahora no puede pagar su renta. Mira, lo entiendo. Pero mi padre ya falleció. Y yo no soy el único heredero del local. Tengo tres hermanos más. Comprende que no decido solo. Puedo comenzar con usted. Puedo hablar con el resto para convencerlos. ¿Qué dice? Eso no va a suceder. Además, lo que pedimos no es más del promedio de costo de rentas. Hay alguien dispuesto a pagar más. Le creo. Sí, siempre hay alguien más, así es. Pero colabora conmigo en esto y después yo le haré un favor. ¿Qué dices? Tal vez un día necesites ayuda. Puedes llamarme y lo resolveré por ti. Soy oficial de la estación de policía. ¿Y por qué necesitaría la ayuda de la policía? No lo sé. Tal vez un día te arresten por violar la ley. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Acaso me estás amenazando? Mira, no es la forma. No puedes venir aquí y hablarme de ese modo. ¿Y qué si te hablo así? ¿Llamarás a la policía? Así es. Ah, Mert. Está bien, tranquilo. Por favor. Mira, está bien, pero piénsalo. No puede pagar esa renta. Cerrará el restaurante. El banco le embargará su casa. Y no tiene a nadie. Lo que haces es cruel, ¿no crees? Pero tiene un hijo policía. Él lo puede pagar. No, no es policía. No se pudo graduar. No tiene trabajo y casi no va a la casa, ¿ya? Está bien, ese no es mi problema. Como dije, es la decisión de nuestra familia. No hacemos nada contra la ley. Es nuestro lugar. Solo exigimos nuestros derechos. No puede ser. ¿Es tu última palabra? Así es, mi última palabra. ¿Qué le pasa? Ah, increíble. ¡Felicidades! ¡Muy bien, bravo! Lo trataste con mucha clase, Mert. De verdad. ¿Qué podía hacer? Viste al hombre. Pude romperle la cara con la computadora, pero da igual. Ay, sí, Mert. Fuiste el más entrado, ¿no es verdad? En cierto momento creí que lo ibas a golpear, después de todas las cosas que le dijiste. Bueno, intenté hablar con él, pero no funcionó. Sí, parecía imposible. El hombre es más necio que una mula. Podías golpear su cabeza con la computadora y no pasaría nada. Me hizo enfadar. Ojalá hubiéramos podido negociar. Pudimos acordar que pagara la mitad. ¿Y después de eso, qué harías? No sé, completar la renta con los hombres de la estación. ¿Puedes hacer eso todos los meses? Difícil, ¿verdad? Eso es imposible. Además, Fuzun nunca estaría de acuerdo si hiciéramos algo así. Es verdad. Detente un momento, Mert. No estás haciendo todo esto para conquistarme, ¿verdad? Dime. Avergüénzate por lo que dijiste. Mi estilo no es así. Ay, bueno. ¿Y cuál es tu estilo entonces? Si pretendo conquistar a alguien, soy directo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te funciona? No importa. Da igual. Te llevaré a tomar el mejor café de Estambul ahora. Anda. Anda, ¿qué estás viendo? Anda. Dije Estambul, el mejor café que hay aquí.